buenas tardes amigos cómo andan de guajó les quiero mostrar un poquito de historia de mi zona en el 86 se llenó de agua todo esto una lluvia grande inundó muchos campos y acá en este lugar están los restos del pidio se ocupaba sacar la hacienda con entrerriano con caballos se metían en los lugares y con una tropa de gente también a rescatar hacienda y bueno en un redomón se llegó el caballo un infarto y atrás de atrás el caballo vídeo no sabía nadar era todo coraje sus botas de goma quedaron pegadas en la tierra y bueno y ahí quedó pero les quería mostrar esto mira es un camino real viste en un camino real y en este lugar estaba tan lleno de agua mirar al costado se ve unas hojas sembradas son campos buenos que se inundaron atrás de esos campos buenos también hay muchas fíjate los montes de allá todos los montes que tienen calipto hay una tapera no solamente murió el pibio acá sino murió el sueño de mucha gente que emigró después los campos se recuperaron y están sembrados pero ha cambiado la estructura de desarrollo en nuestro país porque por falta de plan por falta de inversión porque una lluvia nos saca de la cancha después vienen si vienen y siembran otro viste claro por supuesto cuando se va al agua alguien viene y siembra pero todas las tamperas que están acá están vacías de gente acá había familia había quintas de apoyo había chancho había todo sueños escuelas bueno acá no solamente está entonces los restos del pibio sino que están los sueños de muchas personas mi deseo es hacer la argentina un país grande que vengan capitales inviertan en cómo manejar el agua que también se organiza la logística la educación todas ideas buenas pero para que esto ocurra hay que sacar a muchos de lugar donde están molestando